Música Estamos dándole una pasión a Lourdes también Por las playas de... ¿De dónde? Las playas de aquí de... De Arizona, de Phoenix De Phoenix Según nos tienen como que es desierto Pero desierto no tenemos nada Ahí está La prueba está ahí Música Vamos a ir en el avión este Aquí nos vamos a meter Este es nuestro helicóptero Este es nuestro helicóptero Este es nuestro helicóptero ¡Súdense! 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 ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Uy sale para arriba! ¿Dónde? Ahí en este app Ahí vamos, ahí vamos Acá, 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 acá Vamos para allá Vamos dejando el mundo Uy ¿Cómo se mira? Allá se mira Sí Es que como acabamos de comer Pues no podemos, este No podemos, ¿cómo se dice? Caminar No podemos caminar No, me duele la panza No, me duele la panza Le hizo efecto la... Se la veí Lourdes, qué onda contigo Le da el virus Le da el virus Los virus Going up Going up Estamos en una laguna Tenemos que irnos para arriba ¿Verdad? Que creían que de este Que iban a andar en la escalera ¡No hombre! ¡Tagas! Pero ganale Ho ha! ¡Kitú! ¡Hoc a tocar! Do��� равно Es que tengo que irnos Al irse No se toque ¡Bajan! ¿Qué es, tío? ¿Tú? ¿Qué es más, tío? Aquí Sí quería meter al agua por aquí nos subimos hoy bajan ahí bajan esta es nuestra nuestra playa de del desierto lo único que nos podemos conformar aquí pero irán qué maravilla d elevador tenemos y para evitar la fatiga ahí ya parqueamos nuestro bote y lourdes ya parqueamos nuestro bote el yate ya te lo dejamos ahí ya estamos a gusto voltense para acá para tomarles una foto voltense para tomarse una foto chico voltense para tomarles una foto chico Gracias por ver el video.